Hola a todos, estéis con MIGCHIMS1, estamos en un vídeo nuevo de Among Us y te voy a enseñar a cómo arreglar el chat quitando el chat rápido y poniendo el chat normal. Ya funciona, ya tenemos una solución para poder hacer esto así que nada, vamos a irnos a local para ver que el chat no funciona y vamos a ver cómo lo arreglamos vamos a ir a crear partida y la forma que te voy a traer es bastante sencilla así que no creo que tengas ningún problema para poder arreglarlo vale, vamos a entrar al chat y como vemos no podemos escribir nada en el chat, solo tenemos el chat rápido pues nada, lo que tenemos que hacer primero es salir del juego, vamos a darle a abandonar y vamos a salir y ahora en el comentario fijado del vídeo o en la descripción del vídeo te voy a dejar una pequeña descarga donde vas a tener este archivo que le vas a tener que descargar una vez que hayas descargado el archivo, el archivo este que pone player prefers, le tienes que dar clic derecho al archivo y darle donde pone abrir con, le vamos a dar aquí y aquí tenemos que abrir el archivo con el blog de notas vamos a darle a aceptar y se nos abrirá este texto, en este texto es donde nosotros tenemos que poner nuestro nombre aquí vamos a quitar el smixchims1 que es el nombre de mi canal y vas a poner en Juan Pepita o Manolo o como tú te llames la verdad así que pones tu nombre aquí mismo, yo pues como me llamo smixchims1 pues voy a dejar el smixchims1 y le damos a guardar vamos a cerrar, vamos a darle a guardar y ya tenemos nuestro archivo con nuestro nombre e guardado vale, el siguiente paso que tenemos que dar es el abrir el ejecutar, para esto le podemos dar a windows más r o simplemente irnos aquí abajo a la izquierda, darle al buscador y poner aquí ejecutar vamos a darle a enter y tendremos el ejecutar aquí vale, en el ejecutar tenemos que poner esta url que veis aquí, os la voy a dejar en la descripción del vídeo o en el comentario fijado la ponéis y le dais a aceptar, esto nos abrirá una ventana, en esta ventana lo que tenemos que hacer es ir a nuestro archivo que hemos descargado y hemos cambiado el nombre, le damos a copiar, le damos a copiar al archivo y lo pegamos dentro de esta ventana, también podemos arrastrarlo pero yo recomiendo copiarlo y pegarlo por si acaso tenemos que modificarlo en otro momento, así que nada, lo pegamos aquí dentro y le tenemos que dar donde pone reemplazar el archivo de destino, lo reemplazamos y ahora lo que tenemos que hacer en el archivo que acabamos de pegar aquí dentro, le damos clic derecho vamos donde pone propiedades y tenemos que marcar la casilla que pone solo lectura una vez hecho esto le damos a aplicar, aceptar y abrimos nuestro Among Us vale, como veis ya estoy en mi carpeta de Among Us, así que voy a abrirlo y vais a ver lo que tenemos que hacer ahora mismo vale, una vez que se nos abre el Among Us se nos queda esto de cargando no puede cargar más de aquí porque el archivo está en solo lectura, así que lo que tenemos que hacer en este punto es darle a salir vale, una vez que le hayamos dado a salir tenemos que volver a la ventana de antes a la que pone Player Prefers donde tenemos todos los archivos, darle otra vez a clic derecho, propiedades y esta vez haremos el caso contrario vamos a quitar el solo lectura, vamos a clicar aquí y vamos a darle a aplicar y aceptar para quitar el solo lectura una vez hecho esto tenemos que volver a abrir el juego y esta vez si va a funcionar correctamente vale, vamos a darle a abrir el juego por segunda vez y es importante que sigáis todos los pasos al pie de la letra, no son muchos, es bastante fácil, pero es importante que los sigáis vale, ahora como veis se va a abrir el juego, vamos a esperar un poquito aquí en esta ventana lo que tenemos que darle es sí, no toquéis nada, simplemente le deis así y ya podréis jugar al juego normalmente es importante que no abráis la pestaña cuentas, que no cambiéis el idioma del juego ni cambiéis vuestro nombre en local porque si no el juego se va a estropear así que simplemente vamos a darle en línea y vamos a jugar una partida y vais a ver que el chat ya funciona correctamente simplemente pues haciendo estos pequeños pasos que os mostré a continuación vamos a darle a buscar partida, vale, y vamos a darle clic en cualquiera la verdad, vamos a darle clic en esta que pone sapotruño y como veis vamos a abrir el chat y ahora podremos escribir hola, me llamo Juan vale, podemos escribir normalmente sin necesidad de usar el chat rápido podemos cambiarnos la skin si queremos, yo me gusta ponerme color blanco con la mascarilla, tenemos los gorros nuevos de hecho pero a mí me gusta siempre llevar la mascarilla y como veis podemos continuar escribiendo vale, ya que estamos por aquí voy a aprovechar para hacer una partida solo somos cuatro personas así que la partida va a acabar en nada y bueno vamos a ver que hay por aquí, ya sabéis que os he subido un vídeo de cómo se hacen todas las tareas que lo tenéis pues por ahí por el canal y para si queréis saber cómo se hacen las tareas pues os veis ese vídeo y lo tengo todo bien explicado también subiré otro vídeo donde explico dónde están los sabotajes dónde están las cámaras que parte cubren dónde están todas las trampillas y cómo se conectan entre sí y más vídeos que pueden estar bastante interesantes así que bueno, vamos a continuar haciendo las tareas vale, veo que no me ha dado tiempo de ponerme la mascarilla seguramente es porque hayan empezado la partida antes de que me la pudiera poner pero bueno, vamos a ver qué hay en cámaras de hecho recuerdo que solo somos cuatro personas así que seguramente perdamos pero bueno, vamos a aprovechar para dar una vuelta por el mapa vale, aquí está Aurelio seguramente está esperando el cooldown para matarme así que bueno, vamos a buscar si hay algún cadáver por aquí cerca vale, esta sala de electricidad es bastante complicada porque cambia, las puertas se cierran en diferentes partidas vale, no veo ningún cadáver por aquí aquí tenemos una trampilla, perfecto vamos a subir por aquí arribita vale, vamos a ver si hay algún enemigo escondido en el baño parece ser que no así que poquito más creo que voy a dejar el vídeo por aquí porque tampoco tiene mucho sentido continuar con la partida así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí si seguís los pasos al pie de la letra que son bastante pocos pues podréis sin ningún problema tener el chat activado tener el chat en funcionamiento y si os ha gustado el vídeo pues podéis darle like podéis comentar, podéis compartir suscribiros y activar la campanita para no perderos más vídeos y más actualizaciones es importante, la verdad y si queréis pasaros por el Discord para jugar con más gente pues podéis hacerlo también hago directos en Twitch cada día a las 6 de la tarde hora de España menos los sábados y ya poquito más nos veremos en otro vídeo y adiós adiós